Si no... ¿Es lo del supuesto novio de Lupita? No. ¿La cachiculta? ¿Qué? ¿Qué? ¡Aleccio, por favor! ¡Ay, Dante! Que Roberto es mi amiga... ¡Secreta, no! ¡A loñita! ¡Vante por las papas! ¡Fini! ¡Eso ya fue! ¿Ok? ¡Hola! 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 ¡Jodis, Jodis, Jodis! ¡Ay, no, no, no! Es que... Lo más importante para mí es... ¡Diego, Diego, Diego, Diego! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Ay, sí te empiezo a hablar! Bueno, o sea... ¿Paste tanto? A ver, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. ¿Me siento? Sí. Nos vemos. Aunque Diego estuvo muy clavado con Roberta, ¿no? Sí. Y cuando lo termines... Nos vemos. ¿Eh? ¿Qué? Hola, ¿para qué quieres saber? Por eso, se traje un regalito, amiga. El teléfono de Roberta De Todos los chavos de quien Hacemos, llamamos Muchísimo Ay, Dios mío De hecho yo ¿Lo sabes, tu hermana? ¿Qué? ¿Qué van a notar estos? Gracias Entonces